Hablemos de logística ambiental con Carlos Martínez, que viene de Grupo Erfraza. Carlos, bienvenido. Hola, Loretta. Es un gusto estar aquí. ¿Qué tiene que ver la logística con el ambiente? Ok, mira. Hay un tema o una parte que se está desarrollando dentro de la logística que conocemos como logística ambiental o logística verde. ¿Qué es esto? Son el conjunto de políticas, actividades y acciones que realizamos para reducir el impacto al medio ambiente. Tenemos tres objetivos. Uno es lograr un equilibrio económico y ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues empatar ambas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el ecológico, pues vamos a utilizar estrategias, por ejemplo, de reciclado o para reutilizar insumos. ¿Qué nos va a generar esto? Pues un ahorro, un ahorro económico. ¿Por qué? Porque ya no vamos a invertir en nuevas materias y no vamos a dañar el medio ambiente. Otro objetivo es disminuir la contaminación del suelo, del aire, del agua y también la auditiva, que esta es un poco menos considerada, pero es igual de importante que las demás. Otro objetivo que tenemos es, como el que mencionaba, reutilizar los insumos. Dentro del medio de la logística hay demasiado desperdicio. Estamos hablando, por ejemplo, de cartón y de plástico, que son los dos materiales que más se utilizan para el embalaje. Para que quede un poco más claro, Berta, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto que no se vendió en una tienda? Hablamos de una botella de vino. Generalmente, las empresas toman este producto y lo rehabilitan o lo recondicionan para volverlo a poner en otro canal de venta. Y este se ha consumido por, quizás no en el tiempo que se tenía planeado, pero sí posterior. Al hacer este rehabilitado, estamos reutilizando, reciclando y estamos generando un impacto menor a que si fuera el caso donde la empresa decide desechar ese producto y fabricar uno nuevo desde cero. Una duda. Entonces, ¿quiere decir que la misma botella la van a reutilizar? ¿Sí? ¿Y entonces así estoy protegiendo el ambiente? Se van a reutilizar los materiales con los que se va a reacondicionar para que esta vuelva a ser puesta a la venta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la etiqueta está rota, únicamente se va a reemplazar la etiqueta. Ahí ya estamos ahorrando, bueno, ya no estamos produciendo desde cero el producto como tal, la botella, que se emplea vidrio, se emplea plástico, se emplea cartón y demás. Entonces, estamos reduciendo el impacto del medio ambiente y estamos reutilizando y utilizando estas estrategias. Estamos también cuidando el bolsillo de los consumidores, de nosotros, cuidando el ambiente. Y es así como que un 360. Es correcto, de verdad. Digo, este es un ejemplo muy práctico que te di en el caso de las empresas. Pero esto lo podemos hacer de manera cotidiana a todas las personas. Debemos de ser conscientes que el planeta, pues, ahora sí que es nuestra casa. Y debemos de estar reutilizando, reciclando y hacer un hábito. ¿Para qué? Pues para disminuir el impacto y poder disfrutar de esta vida. Así es. Nos estamos terminando el planeta y solamente tenemos uno, ¿no? Es correcto. Carlos, gracias por haber estado acá con nosotros. Te espero en otra ocasión. Gracias, Greta. Y ustedes en casa, acuérdense, si nos estamos terminando el planeta, hagamos esta logística, cuidemos el ambiente, cuidemos el planeta, porque solamente tenemos uno. No te muevas. Estamos aquí en tu programa Transformarte. ¿Qué importante es crear conciencia? Y desde las empresas lo están haciendo. Y esto es maravilloso. Es correcto, de verdad. Digo, quizás...